Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina, y en Esporteros te contamos los detalles de cada una de las selecciones clasificadas. Senegal En el recuerdo de la hinchada del fútbol está presente su primera participación en un mundial, donde Senegal maravilló al planeta al llegar hasta cuartos de final. En la fase de grupos de aquel mundial hizo historia dejando atrás a la vigente campeona Francia y a Uruguay. En 2022 volverá a enfrentarse nuevamente a una selección sudamericana. Si C, su DT, quiere repetir la hazaña y Mané, el estandarte del equipo, buscará consagrarse aún más. Senegal viene de ganar la Copa Africana de Naciones en 2021, tras vencer a Egipto, mismo rival al cual eliminó para llegar a Qatar. El sorteo la ubicó en el grupo A y debutará el 21 de noviembre versus Países Bajos. El DT Aliu Cissé, senegalés de 46 años, dirige a Senegal desde el 2015. La figura Sadio Mané, delantero que defiende los colores del Bayern Múnich. Datos positivos Tres participaciones en mundiales, incluyendo a Qatar 2022. Cuenta con uno de los jugadores del mundo como Sadio Mané. Datos negativos En el mundial pasado fueron eliminados por tener más tarjetas amarillas que Japón, con quien igualó en todo. Los Leones de Teranga fueron el primer equipo descalificado de una Copa Mundial por la regla de juego limpio. Si te gustó este video, no olvides darle like y seguirnos para más contenido.